Bueno, estábamos viendo hace poco esta noticia de que de pronto ya un tipo de mandarina peruana fresca llega a Japón. Y en ese momento, aquellos que de repente están empezando un negocio, quieren emprender, pueden ponerse a pensar, ¿qué pasa si yo decido abrir mis fronteras e irme fuera, proponer negocios, productos, servicios? ¿Cómo identifico qué le podemos vender desde el Perú al extranjero? ¿Qué es aquello que puede irse a nivel internacional con mucho éxito y que puede además generar mayor flujo económico en nuestro país? Vamos a hablar de los productos y servicios que tienen potencial internacional con el profesor de ESAN, Jorge Gil, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, profesor Gil? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Estefán. Bienvenido. A ver, ¿qué productos podemos venderle al extranjero? ¿Qué servicios podemos vender fuera? ¿Y cómo identificamos en qué mercado? Ya, mire, lo que ha estado pasando en las últimas décadas y en los últimos años inclusive, es que hemos estado entrampados de repente en un círculo vicioso de decir, yo vendo textiles, yo vendo confecciones, yo vendo agro, pero no hemos innovado mayormente. Y la innovación no solamente en productos y servicios, sino en estrategias comerciales. Entonces, yo lo que he traído acá es primero una breve, muy breve sugerencia de cómo hacer estrategia comercial y después voy a darles algunos ejemplos de productos y servicios que lo han hecho muy bien y muy diversos. Inclusive que no se piensa, que no pensábamos que podíamos vender internacionalmente, lo estamos haciendo muy bien. Entonces, si ponen la primera diapositiva, ¿dónde están las oportunidades? Es lo primero que nos preguntamos. Y ahí debemos empezar por un autodiagnóstico. ¿Por qué quiero internacionalizarme? ¿Qué hago bien yo en Perú que me da motivo para internacionalizarme? ¿Qué producto manejo, qué producto domino o qué servicio domino? Y lo hago tan bien que con esa confianza voy a internacionalizarme. Eso es lo primero. Y para saber si soy competitivo, debo investigar el mercado. Y ahora hay muchas herramientas, ¿no? Desde el e-commerce, ¿no? Desde tener una página web que no sea muy elaborada, una página web simple que genere interacción, generando interacción con nuestras redes sociales, podemos generar nuestra propia big data. Es decir, investigo al mercado, así sea del extranjero. Interactúo con consumidores extranjeros, que en este momento es posible hacerlo, ¿no? Y en base a ello detecto oportunidades y detecto mis nichos de mercado, ¿no? ¿En qué nichos puedo hacerla bien, ya? También viajar a ferias es importante, viajar a los mercados de destino y comenzar por los mercados vecinos, ¿no? Que son más fáciles, son mercados naturales nuestros, muy semejantes en cultura. Entonces, regresando un poquito a lo que le decía, debemos innovar en productos, pero también innovar en estrategias comerciales, no en estrategias logísticas, en estrategias de ingreso. ¿Por qué siempre pensar en exportar? ¿Por qué no pensar en entrar por franquicias? ¿Por qué no pensar en hacer alianzas? Alianzas con distribuidores de otro país. Oye, yo te mando la mercadería, tú aprovecha tu red comercial que ya tienes desarrollada, distribuye mi producto y yo te doy una comisión. Ese es un esquema de internacionalización que se llama el piggyback. Y lo usan muy pocas empresas y no lo conocen. Ayer estuve por Expo Alimentaria, le pregunté a varias empresas si conocían este esquema y no lo conocían. Y no les preguntaba por el nombre, le decía, ¿sabes tú que puedes, hacer una alianza con distribuidores en el extranjero, por el cual tú les das una comisión por cada venta, pones un almacén en destino y comienzas a entrar a países? Y me miraban y me decían, no, no sabía que podía hacerlo. Y claro que lo pueden hacer. Claro, esta idea de que entrar a un mercado internacional, ya que usted habla de Expo Alimentaria, no lo sé, los granos de café peruano, que tienen una particularidad, además hay toda una historia detrás, y hoy en día esto está muy en boga, ¿no? Que yo compro un producto no solamente porque es bueno, sino también porque tiene una historia de ecología, porque apoya a un grupo, no sé, quizá todas son mujeres, que suele ocurrir a veces en la zona cafetalera peruana. Y dicen, pero yo posicionarme en un supermercado, en Estados Unidos, en Europa, es muy difícil, ¿cómo hago? O es algo casi imposible. Y qué bueno que me haces ese comentario porque me das pie a otra cosa que no hemos desarrollado nosotros, y es marcas. No tenemos marcas, ¿no? Y yo les traje ejemplos de marcas. Tú, por ejemplo, me hablas de café, ¿no? Y Colombia, qué bien lo hizo con Juan Valdés. Nosotros, ¿por qué no hemos tenido... No es un solo café, Juan Valdés. Es el grupo de café, de la zona cafetalera. Así es. Vayamos a un producto en el que es conocido nuestro potencial, que son las confecciones. Confecciones de alpaca, vicuña, por un lado, y algodón. Son productos competitivos peruanos, ¿no es cierto? Hay empresas que han hecho marca, pero son muy pocas. Por ejemplo, el grupo Michel. Tiene una gama amplia de marcas y les va muy bien, están por todo el mundo. Entonces, me dirán, ah, pero esa es una gran empresa. Entonces, te pongo un ejemplo de una empresa pequeña, que es Duncan Volk. Esta marca de polos, ¿no? Para jóvenes, que se posicionó muy bien. Y le hicieron, y fueron unos jóvenes que empezaron en su casa, con un proyecto universitario. Y acaban de ser adquiridos por varios millones. Y es la marca Duncan Volk. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Pero con una estrategia bien definida. Ellos apuntaron un mercado, encontraron su nicho, ¿no? Comenzaron con los que practican skate. Y de ahí se fueron al surf. Y ellos mismos lo practicaban, ¿no? Entonces, y crearon algo muy bien hecho. Y se internacionalizaron. Y ya fueron adquiridos, inclusive, ¿no? Por un precio interesante. Y ahí estamos hablando de empresa chica y empresa grande. Otra empresa, por ejemplo, que está haciendo muy bien las cosas, es Belcorp. ¿Ya? Belcorp no internacionalizó. La fortaleza de Belcorp no son sus productos. O sea, no es el maquillaje. La gente piensa que, ah, porque es una gran corporación que hace maquillaje. No, es el modelo de negocio. Internacionaliza Belcorp el esquema que tiene de la venta masiva a través de las promotoras, de su red, ¿no? De vendedoras. Eso es lo que internacionaliza. ¿Qué cosa internacionaliza AGE? AGE internacionaliza un modelo de negocio que consiste en atender nichos que no son atendidos por grandes multinacionales. Nunca nos hubiéramos imaginado exportando bebidas gaseosas porque es... Claro, es uno de los casos emblemáticos peruanos, ¿no? Porque es absurdo. No se exporta a las gaseosas. No tendría que ser muy fina, muy lujosa, como una bebida Evian, por ejemplo, que se exporta porque el precio aguanta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? El mismo esquema que desarrollaron acá y les fue bien de atender mercados no atendidos por las multinacionales lo han llevado a diferentes países y están en todo el mundo. Y no... Y se adaptan. Ya no usan el mismo esquema. Hay países en Asia, en el lejano oriente, que son muy pequeños, y ahí no ponen plantas los de AGE. Están haciendo franquicias. Entonces, es un esquema combinado. El microempresario que nos está viendo, que tiene un buen potencial, o de repente alguien al interior del país que está viendo TV Más Noticias y dice, bueno, yo tengo este producto, ¿no? Que no tiene una marca, pero es un buen producto. X, Y o Z. Escucho y digo, bueno, pero de repente uno necesita para eso mayor inversión, uno necesita para eso estudiar o pagarle a un asesor, ¿no? Sí, hay algunas palabras mágicas, ¿no? Una palabra mágica es hacer alianzas, ¿no? Integrarse a consorcios. Hay consorcios de exportación. Y lógicamente hay una metodología. En ESAN enseñamos la metodología para formar e integrarse a consorcios, para evaluar y realizar alianzas estratégicas. Para fusionar del destino con empresas que puedan complementarse contigo. Pero sí hay formas. Y justo ese es el mensaje que queríamos traer ahora, era hagamos estrategia. Ya sabemos, hace años que sabemos en qué somos competitivos, ¿no? Eso ya no es novedad. Lo que sí sería novedad es hacer estrategia para pasar a los siguientes niveles, para que haya muchas más multinacionales peruanas. Hay poquísimas. Y sí se puede hacer, ya, escogiendo la estrategia adecuada, formando las alianzas adecuadas, haciendo inteligencia de mercado, están las herramientas, utilizando el e-commerce. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto nos puede ayudar el e-commerce? Porque hay tanto aquí adentro, del celular, del internet, de la red de redes, por algo es así, pero no sabemos cómo buscarlo. Ya, el e-commerce no actúa solo. El e-commerce puede comenzar por ser alimentado por nuestras redes sociales. Nosotros podemos hacer una campaña en redes y que vayan a un landing page. Landing page significa una página que aterriza. Que es la página de la marca, ¿no? De la marca. Supuestamente con el nombre de la marca. Exacto. Y donde vayan y se registren los usuarios y que te sirva para armar tu base de datos, pero también para saber qué es lo que les gusta y qué es lo que los mueve, ¿no? Y vayas tú armando tu propia base de datos. Ahora, para empezar en e-commerce también tienes la alternativa de colgarte de páginas que son más grandes y que tienen tránsito, ¿no? Como Amazon, por mencionar a la más grande del mundo. Pero la idea es que después vayas formando tu propia gente, tu propia base de datos y después tengas tu propia página y ahí muevas el asunto, ¿no? Actualmente hacer transacciones de e-commerce es muy barato. O sea, montar eso en tu página web es barato. Lo que te decía de colgarte de una empresa como Facebook es caro, ya porque te cobran el espacio, el almacenamiento, si es que, porque la forma ideal es que mandes productos a donde Amazon tiene almacenes. Lo más cerca que Amazon tiene almacenes acá en Sudamérica es Chile, donde acaba de entrar el mes pasado Amazon. Entonces tú puedes tener un lote de productos en Chile y desde ahí que hacer e-commerce y que los chilenos compren y les va a llegar a 24 horas, porque ya está la mercadería ahí. Algo interesante que acaba de hacer la oficina comercial del Perú en Australia, ¿no? Han abierto una página de e-commerce muy atractiva y han llevado mercadería de varias empresas de tal manera que te entregan la... tú haces tu compra y te la entregan en 24 horas. Inmediatamente. Sí. Entonces hay formas, hay formas de hacerlo. En este caso, por ejemplo, acercándose a las oficinas comerciales que tenemos en el exterior, también a través de PromPeru, ¿no? Que es quien canaliza esto, también es una forma de buscar alternativas, ¿no? Lo importante es conocer estas estrategias. No las conocen o no les interesa a veces buscarlas porque piensan que todo es exportar. Es difícil exportar. Entonces yo me quedo vendiendo en Perú y no es difícil si buscas, haces la alianza adecuada. Hay esquemas de financiamiento también actualmente. Si no tienes dinero, hay mucha gente que está dispuesta a invertir. Eso también es una especie de alianza, podríamos decir. Sí. ¿Cuánto nos preguntan a nosotros en la universidad? En las universidades nos dicen, oye, ¿qué proyectos hay? Porque tengo dinero para invertir. Tenemos dinero para invertir y dinero hay. Lo que es difícil de encontrar es el proyecto con potencial. Pero proyecto no hablamos de una idea nada más. Claro. Hablamos de un equipo. Así es. De un equipo que ya está formado y que de repente el proyecto está en etapa temprana, lo que llamamos, ¿no? Ya tiene el prototipo testeado, ¿no? Ya ha armado un prototipo de producto o servicio que va a vender, ya lo ha probado y está listo para crecer, ¿no? Y tiene potencial de escalamiento, lo que se llama. Entonces, en ese momento es cuando se buscan los inversionistas y hay inversionistas. O sea, tampoco es un motivo. Tampoco es algo muy alejado, ¿no? Que parece a veces para el que recién está empezando. Bien, profesor Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, por hacer sencilla la exportación no tal cual, ¿no? Sino la internacionalización. La internacionalización, porque son muchas maneras de salir, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Este fue nuestro bloque Más Que Economía.